Guía lenguaje tercero y cuarto básico Instrucciones La siguiente actividad debes copiarla en el cuaderno La debes realizar con lápiz mina copiar caligráficamente y leer en voz alta para que un adulto te escuche y te corrija Esta semana trabajaremos con las sílabas Dade, Dido, Du En esta actividad debes leer donde aparece el ojo y escribir donde aparece el lápiz Las sílabas en la columna En esta actividad debes leer las palabras donde aparece el ojo Dado, Duda, Día, Dedo, Odio, Dio Y luego copiarlas cuatro veces hacia abajo con letra de escribir con lápiz mina y letra ordenada En esta actividad donde aparece el ojo debemos leer las palabras que están hacia abajo que solo contienen sílabas Dade, Dido, Du Dedo, Odio, Dio, Duda, Dado, Día, Dido, Oda Donde aparece el lápiz escribirla caligráficamente manuscrito cursiva Luego leeremos en voz alta las siguientes palabras que tienen combinaciones con la L la M, la P, la S y la D Dama, Ludo, Mido, Mudo, Muda, Pida, Poda, Dile, Duele, Doleó, Pueda, Miedo, Dedal, Dime, Mide, Pude, Pide, Ódiame En esta actividad debes leer las palabras que aparecen en el ojo y después escribirlas en tu cuaderno cuatro veces hacia abajo correctamente y volver a leerlas Acá leeremos y dibujaremos Dama, dibujo un juego de dama o una mujer que es una dama Dedal, que lo ocupamos en el dedo cuando estamos cosiendo Si alguna de estas palabras no las conoces dile a tu mamá o a un familiar que te explique qué son para que tú puedas dibujarlos En esta actividad vamos a leer palabras con todas las combinaciones que hemos aprendido y las escribiremos en la columna que aparece el lápiz Hemos aprendido las combinaciones Lale, Lilolú, Mame, Mimomú, Pape, Pipopú, Sase, Si, Sosú y Dade, Dido, Du Debes escoger siete palabras para que te hagan un dictado Deben corregirte Si no te lo recuerdas, debes reforzar todas las actividades anteriores Recuerda trabajar a diario para que podamos avanzar en la lectura y en la escritura Si tienes dudas, puedes consultarme y cuando termines, envíame la foto al correo o al WhatsApp Prepárate porque próximamente haremos un dictado y una evaluación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!